Hoy estoy yo sola aquí con vosotros porque me han mandado que busque a Sarita yo sola, sí chicos Chicos, yo no paro de escuchar ruidos Chicos Alguien, alguien me ha tirado algo Chicos, tengo que irme de aquí H4 H4, por favor, no quiero ir sola ¿Dónde estás? ¿Has encontrado? H4, H4, ¿qué te ha pasado chicos? No sé qué le pasa H4 pero no responde chicos Hola, hola chicas y chicos Yo soy Laurita y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Hoy estoy yo sola aquí con vosotros porque me han mandado que haga una cosa muy valiente que busque a Sarita yo sola, sí chicos He llegado con H4 al bosque encantado al bosque de las hadas Le hemos sacado al payaso a ese payaso que se hacía invisible que entraba, ese payaso de la risa que se hacía invisible pues a ese payaso le hemos sacado le hemos sacado la información chicos y nos ha dicho que Sarita está en este bosque retenida la han retenido los payasos pero lo más importante chicos lo que más prisa corre es que dice que como no lleguemos rápido como no lleguemos súper rápido la van a convertir en una payasa chicos y eso es el motivo por el que H4 y yo nos hemos separado ya sabéis que este bosque lo frecuentamos nosotros mucho hemos venido varias veces chicos y como que ya nos lo conocemos entre comillas ¿por qué digo entre comillas? porque chicos un bosque pues es un bosque y aún así uno se puede perder yo he tirado por el camino de arriba chicos este de aquí y H4 ha tirado por el otro no tengo miedo ¿sabéis por qué chicos? que vosotros os diréis ¡Ay Laurita! pero es que tú eres una cagoncilla no pero H4 me ha dicho que sea valiente y aparte que por el día los payasos están durmiendo entonces tendrán a Sarita Queen retenida en alguna parte pero no estarán los payasos vale chicos estoy viendo como dos caminos voy a continuar un poco más adelante y también chicos de todas formas también estoy también más segura porque H4 me ha dicho uy que me resbalo H4 me ha dicho ¿qué es eso? estoy escuchando como ruidos ¿hola? chicos estoy escuchando como ruidos y ¿sabéis qué pasa? que yo me asusto de los payasos pero también me asusto de los animalillos de la naturaleza que puede haber por el bosque chicos en el bosque puede haber jabalíes lobos todo ese tipo de cosas y eso también me asusta bastante que no es que solo me asusten los payasos chicos en el bosque encima se escuchan muchos ruidos bueno a ver Laurita no te tengas miedo no tengas miedo chicos si vosotros estuvierais aquí ahora mismo como estoy yo ¿tendríais miedo? o no tendrías miedo quiero que me lo digáis en comentarios si estaríais asustadillos como yo si seríais unos valientes si iríais solos a donde fuese para encontrar a Sarita Queen quiero que me lo digáis chicos bueno lo que os estaba diciendo que también tengo mi reloj chicos no sé si se ve aquí está mi reloj con el que puedo llamar a H4 en cualquier momento es un reloj que puede llamar así que puedo decirle a H4 que necesito ayuda en cualquier momento y no pasa nada chicos yo no paro de escuchar ruidos Jesús ¿qué está pasando? no entiendo nada a ver se supone también si alguno de vosotros sabe más de campo y de naturaleza que los animalillos los gabalís y todo eso cuando es por el día están como escondidos salen por la noche ya que no hay tanta gente para que no les vean si me estoy equivocando corregirme alguno pero yo tenía entendido que los animales y eso por el día no es que se dejen ver mucho entonces todos esos ruidos no sé de qué son chicos mirad aquí el camino continúa hacia una carretera ¿veis? voy a hacer un poco de zoom este camino creo que no es estoy escuchando muchos ruidos ha caído algo aquí lo he visto chicos ¿lo habéis visto como yo? vale creo que me voy a ir de esteca ¿qué está pasando aquí? chicos chicos se están escuchando muchos ruidos por ahí detrás de un matorral y estoy viendo como piedras caerse no quiero volver a pasar por ahí chicos pero para volver al otro camino tengo que pasar por ahí no puedo ir por aquí encima a ver no creo que por esta parte no se puede ir o lo intento chicos es que ahí estoy escuchando ruidos raros ¿eh? ¿eh? ¿he visto algo ahí? ¿he visto algo ahí? chicos voy a intentar ir por aquí arriba a ver ¿se puede subir por aquí? chicos es que mirad esto está aquí muy en medio el camino principal es ese pero yo voy a tirar por aquí para subir ahí arriba me voy a pinchar seguro por aquí por aquí por aquí chicos este camino está fatal mirad y tiene pinta de que los jabalís han estado por aquí a ver voy a ir rápido chicos tengo que pasar esta zona rápido estoy ahora mismo a través de la montaña este camino no es el camino oficial pero no voy a volver a tirar por ahí porque estoy escuchando mucho ruido chicos ¡ay! vale creo que lo estoy consiguiendo estoy saliendo por aquí chicos os voy a grabar un poco mis pasos tengo que asegurar bien mis pasos esto está muy ¡ay! ¡ay! ¿veis esto chicos? esta tierra se mueve mucho vale ¿a dónde he llegado? chicos he llegado creo que otro camino que había aquí encima ¡sí chicos! he encontrado el otro camino ¡mira! he encontrado este chicos no sabía que servía ese atajo mira ahí está el otro camino y chicos se ha conducido muy grande que os lo voy a hacer por un momento podéis ver que allá al fondo del todo muy muy lejos andando en coche no está tan lejos está el mar chicos allí vale chicos si el camino el segundo camino estaba por ahí yo ahora estoy en el tercer camino H4 ha tirado por el primero y el único que faltaría es el que va hacia arriba a la montaña que es el cuarto camino sigue escuchándose las piedras no entiendo nada chicos si me voy para esa zona de allí me voy a alejar cada vez más de H4 y la verdad que yo sola no me quiero alejar tanto voy a intentar ir para donde estaba H4 para decirle que yo sola creo que no voy a poder buscar a Sarita Queen ¿qué es eso? chicos estoy viendo algo ahí ¿cómo? ¿una? ¿estáis escuchando esos ruidos? ¿los estáis escuchando? ¿alguien ha tirado una piedra por ahí? ¿alguien o algo? ha volado chicos un animal lo puede lanzar una piedra no entiendo nada a ver chicos es que he visto algo por aquí mira eso de ahí ¿veis? ¿qué es? ¿como una olla o como un tubo? no sé lo que es vamos a acercarnos ¿no? sí chicos vamos a acercarnos pero antes de todo quiero pediros una cosa si podéis dar un like super grande para apoyarme a que yo solita sea más valiente y pueda hacer estas cosas yo sola y no haga falta que necesite H4 chicos un like enorme para que Laurita sea cada vez más valiente ¿vale? venga a la de una a la de dos a la de tres muy bien chicos voy a investigar eso lo que tengo que tener es cuidado porque hay muchas cosas en el suelo que no se puede pisar ¿qué es esto? no sé lo que es está como veis sellado y se ve como que tiene muchos años no sé qué puede ser aquí hay una flor de trece chicos si tiene como un cerco lo he hecho alrededor ¿eh? ¿qué es eso que hay ahí? ¡ah! ¡chicos! alguien alguien me ha tirado algo ya alguien me ha tirado algo tengo que correr de aquí alguien me está tirando cosas no sé si es un animal avisándome de que me vaya o es un payaso o lo que sea pero yo me voy de aquí pero habéis visto ahí había algo ¿eh? algo rojo lo que pasa es que justo me han tirado algo y no he podido ver nada chicos H4 llamar a H4 ¿cómo que no se puede realizar la llamada? llamar a H4 ¿cómo que no se puede realizar la llamada? llamar a H4 Siri llame a H4 ¿por qué no? vale chicos este es el cuarto camino este es por el que yo he venido y por el que ha ido a H4 se supone que es ese camino vale voy a ir para allá ¡H4! 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 por favor no quiero ir sola ¿dónde estás? ¿has encontrado? ¡H4! 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 ¿qué te ha pasado? chicos ¿qué le ha pasado a H4? está aquí tirado ¿H4 responde? ¡H4! ¡H4! ¿qué te ha pasado chicos? no sé qué le pasa a H4 pero no responde chicos H4 ¿estás bien? ¿estás bien? H4 chicos tengo que despertar a H4 no sé qué le habrá pasado si alguien le habrá atacado o qué necesito saber qué le pasa voy a intentar despertarle pero chicos la grabación se me está haciendo demasiado larga voy a tener que continuar en el vídeo de GameStream así que chicos vámonos todos al primer link de la descripción este justo de aquí y vamos a intentar despertar a H4 y que nos cuente qué le ha pasado ¿vale? adiós chicos ¡corred! ¡vamos a GameStream! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!